No lo cree usted hermano, no lo cree. Amén iglesia, bendito sea el Señor de la gloria. Libro del profeta Isaías, hermano 61. Siento la gloria de papá en esta hoja, Isaías 61, amén. Bendito sea el Dios de los cielos, que vive iglesia. Bendito hermano, estamos hermanos amados, vamos a estar en la sala con radio. Hermano, pastor, viaja de Santa Ana, que vive hermanito. Poder en la sangre de Jesucristo, el libro del profeta Isaías, capítulo 61. Vamos a estar en la sala con radio, hermano, en esta hora, en este culto de poder. Amén, hermano. Poder en la sangre de Jesús, hermanito Dios, no se queda tocado. Lo creo yo. Usted no lo cree porque habrá capacidad. Así fue, bendito sea el Señor de los cielos. Isaías 61, rápido, bendito sea el Señor de la gloria. Hay poder en la sangre del cordero. Isaías 61, 1. Ayudamos a benditar en esta tarde, hermano, de poder. Lo bendiga la radio audiencia, hermano, de radio, pastor, hermano. Radio voz evangélica también, que vive hermanitos armados. Y es el nombre, bendito sea el Señor de los cielos. Que vive iglesia de Cristo. Radio hermanos, pastor, hermanos amados. Y radio, hermano, voz evangélica. Bendito sea el Señor de la gloria. Hermano, radio, pastor, 1130 M. Hermanos amados. Y radio voz evangélica, hermano. 106.1 FM. Amén, hermanito amado. Ahí está viendo el teléfono. Aquí tengo la radio, hermano. Amén, iglesia. Lo bendito sea el Señor de la gloria. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Te vive iglesia. Lo bendiga la radio audiencia, hermano, amado. De radio, hermano, pastor, 1130 M. Hermanos, fortuna y radio. Y hermanos amados. Radio voz evangélica, 106.1 FM. Y fortuna y radio también, hermano, amados. Que están, hermano, con todo. Y ese pueblo que se está en esta hora de poder conectando. Hermanos amados ahorita. Hermanos, bendito sea el Señor de la gloria. Otra vez, hermanos amados. De Facebook Live. Que vive iglesia del Señor. Y a su nombre, iglesia de Cristo. Cuando vaya a contratar, hermano, alguna empresa telefónica. No contrate, digo. Que va a subir, hermano. Y a su nombre, iglesia del Señor. Bendito sea el Señor. Lo tenemos. Isaías 61.1. Dice la palabra bajo la bendición del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. De Dios, hermano. Del Espíritu de Dios. El Señor está sobre mí. Porque mi Dios, Dios. Y enviado a predicar buenas nuevas. A los sabatinos. A vendar a los que han atado de corazón. A publicar libertad. Los cautivos. Y a los presos. Apertura. ¿Qué es lo que está haciendo? Con esta bendición. Y a su nombre, iglesia del Señor. Y a su nombre, hermanito amado. Bendito sea el Señor que le gloria. Denle palmas, denle palmas, denle palmas, denle palmas, denle palmas. Denle palmas al rey, en esta hora, mis poderes. Denle palmas, denle palmas a ti. Y le estamos amados. En esta hora, por el otro. Y a su nombre. ¡Gloria! 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 ¡Gloria al cordero! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué Cristo! ¡Amén! ¡Qué bueno, Jesús Cristo! ¡Qué bien! ¡Viva iglesia del Señor! ¡Los bendiga, hermanos amados! ¡Bendito sea el Señor de la gloria! ¡Hermano, radio, pastor! ¡Hermano, radio, voz evangélita! ¡Y a su nombre, iglesia del Señor! ¡Ahí vamos a meditar en esta parte de poder! ¡Bajo el tema! ¡No se vaya a quedar sin aceite! ¡Bendito sea el Dios de los cielos! ¡Y a su nombre, iglesia del Señor! ¡Vamos a meditar, hermanos amados! ¡Bajo ese tema! ¡No se vaya a quedar sin aceite! ¡Y a su nombre, iglesia de Cristo! ¡Y a su nombre, mi hermano amado! ¡Bendito sea el Señor de los cielos! ¡No se vaya a quedar, hermanos, sin aceite! ¡Y a su nombre, iglesia del Señor! ¡Declara, hermanos, el profeta una palabra! ¡Bendito sea el Señor de los cielos! ¡Y dice el Espíritu de Jehová, el Señor! ¡Está sobre mí! ¡Es que sobre cada hija! ¡Tiene que estar! ¡Ve la Espíritu de San Juan! ¡Tiene que estar! ¡La gloria de Dios! ¡Tiene que estar! ¡Esa presencia! ¡Tiene que estar! ¡Ese nuevo! ¡Tiene que estar! ¡Esa opción! ¡Tiene que estar! ¡Esa soberbina! ¡Tiene que estar! ¡Esa gloria! ¡Oye, no sé si me va a vivir! ¡Pero es lo que pasa! ¡Ahora es vida! ¡Tiene más a mano! ¡De los cristianos! ¡Están secos! 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 ¡De los cristianos! ¡Esa gloria! ¡De los cristianos! ¡De los cristianos! ¡Esa su nombre! ¿Cuál es el tema? ¡No se vaya a quedar sin aceite! ¡No se vaya a quedar sin aceite! ¡Esa gloria! ¿Cuántos se han quedado ya sin aceite? ¡Esa gloria! ¡No se siente nada! ¡Que hermano amado! ¡Dios bendiga la radio audiencia! ¡La ley de Radio Pastores! ¡La radio Voz Evangelica! ¡El profeta declara, hermano! ¡El espíritu de Dios está sobre mí! ¡Oiga de bien, hermanito! ¡Cuando el Espíritu Santo está sobre su vida! ¡Usted se deleita! ¡Usted se goza! ¡Usted se renoziza! ¡Pero alguna vez lo vemos contigo! ¡Alguna vez lo vemos de mano a mano! ¡Abriendo la boca! ¡Vaya voz que sale! ¡Cuál es gloria! ¡Usted anaba! ¡Cuál es gloria! ¡Usted lo invita! ¡Cuál es gloria! ¡Usted se goza! ¡Cuál es gloria! ¡Ven a vivir y usamos! ¡Cuál es cierto gloria! ¡De papá! ¡Eres no ahora me podés! ¡Se mueve las manos! ¡De Dios con poderes! ¡Eres papá! ¡Vaya a su nombre! ¡Que bueno Dios bendiga a ese pueblo! ¡Que esté en las redes sociales! ¡No se vaya a quedar sin aceite! ¡Que a su nombre iglesia! ¡No se vaya a quedar sin aceite! ¡Dice el profeta! ¡El Espíritu de Jehová el Señor está! ¡Oh hermano amado! ¡Sobre cuánto está aquí hermano! ¡Hermano! ¡Por la mundana! ¡La cristiana! ¡Con la mini falda! ¡Usted no tiene Espíritu Santo! ¡Hermano! ¡Muneja sea bien pelona! ¡Usted no anda Espíritu Santo! ¡Lo que anda! ¡Son demonios! ¡Bendinos sean el Señor de los cielos! ¡Es que el que anda Espíritu Santo! ¡El Espíritu Santo! ¡El Espíritu Santo! ¡La que anda Espíritu Santo! ¡El Espíritu Santo! ¡El Espíritu Santo! ¡El que tiene Espíritu Santo! ¡Hermano! ¡No está prendido en la pantalla! ¡Y en el partido de fútbol! ¡La que tiene Espíritu Santo! ¡De Dios! ¡El Espíritu Santo! ¡Hermano no está prendido en la novena! ¡Esa mujer está buscando presencia! ¡Ese hombre está buscando! ¡Hermano presencia! ¡Ese va mi sangre! ¡Ese va mi saludia! ¡Ese va mi locura! ¡Ese va mi maratena! ¡Deja cierta! ¡Yo no sé si puede! ¡A la paz asegure! ¡En esta hora de poder! ¡Fierro la joya de papá! ¡Fierro la joya de papá! ¡Fierro la joya de papá! ¡En esta hora poderosa! ¿Cuál es el tema? No se vaya a quedar sin aceite. No se vaya a quedar sin aceite. Amén. ¿Cómo están muchos ahora en día, hermano? Sin aceite. A secos de mano. Por eso, hermano, se les está metiendo tanta nocturra en la iglesia, hermano amado. Por eso se está metiendo tantos pecados, hermano. Por eso es que al cristiano no le molesta andar pecando, hermano. No le molesta ser un gran pagano. No le molesta ser una gran abundana, hermano. Porque cuando hay Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo no nos deja pecar, hermano. El Espíritu Santo no está llevando. Se pueden poner. No está llevando. Señor, aleluya. Amado sea el Dios del cielo. Pero ven, hermano, del extranjero. Muchos dedicados. El tan lleno de sueños. El tan lleno de Cataluña. El tan lleno de multanalidad. El tan lleno de desnudo. Pero el hombre del Dios. La mujer del Dios. Viene en la tierra. Del pueblo del Dios. Viene en la tierra. De la fuerza del Dios. Viene en la tierra. Pero la luz del Dios. ¡Viene en la tierra. Ahora se puede agarrar. ¡Va a ser la lena de la obra! ¡No le gusta! ¡No le gusta! ¡No le gusta! que asonó a la iglesia que el libro hermano el espíritu de Jehová del Señor que pasa que pasa dice está sobre mí dice hermano amado del profeta está sobre mí dice hermano bendito sea el sueño de los cielos pero encontramos hermano gente mi hermanito amado encontramos gente mi hermano bendito sea el sueño de la gloria hermano amado oígame bien hermano se quedaron vacíos de Dios se quedaron vacíos mi hermano amado del espíritu santo se han llenado de mundos se han llenado de perversidad se han llenado de revertida se han llenado de acuarigas se han llenado de pentago se han llenado de fatalismo mi hermano amado pero lo más terrible hermano es que esa tan gordura cree que va pa'l cielo lo más terrible hermano es que esa ceja pelona cree que va pa'l cielo lo más terrible hermano que lleve la mujer con el pantalón a las congregaciones y cree que va pa'l cielo pero dice el profeta el espíritu del Río Pan cuando el espíritu santo de Dios está sobre su vida te lo estás santificando lo está hacen ambos los hay robando para los manos ya de serem que en el cielo para los manos ya el Dios de la gloria para los manos ya el Cristo en los cielos para los manos ya el Dios de la gloria para los manos ya bendito en los cielos para los manos ya el Dios de la gloria Bill dichos No se vaya a quedar sin aceite, ¿cómo está, hermano? Vengo metido que le veo una gran cara de plato, hermano. ¿Quién va a dar una iglesia en verdad, hermano, con una azucarada? ¿Quién va a dar una iglesia en verdad, hermano, con una azucarada? ¿Quién va a dar una iglesia en verdad, hermano, con una azucarada? ¿Quién va a dar una iglesia en verdad? ¿Quién va a dar una iglesia en verdad? se goza hermano ya mismo en el mes de los cultos y se está durmiendo mire hemos pasado todo el día sin parar oración predicación oración otra vez oración otra vez oración cánticos hermanos de rubios y ahora palabra como va a estar este cuerpecito rebelde hermano este cuerpecito hermanito el cuerpecito estoy hablando de este carapacho hermano viejo este carapacho hermano enfermo hermano va a estar cansado pero el hombre interior mejor siente viene el marido que no viva pero viene que está durmiendo como el día viene el estampo viene el estampo que tiene la pena como el día viene el cuerpo y hermano se va a estar la muerte va a estar el cuerpo hermano andrudos va a estar hermanos amado a las cosas de esta tierra no es lo que quieren dar mi mano pero en español en Dios hermano amén 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 Que a mí y a su nombre Un cristiano sin aceite Escuchando hermano Cristiano sin Espíritu Santo Es mundano Cristiano hermano Amado sin Espíritu Santo Hermano es mundano Dios bendiga La radio audiencia de Radio Pastores Allá hermano es Santa Ana De Radio Voz Evangelica Mi hermano amado Bendito sea el Señor de los cielos Hermano que estamos en sintonía En estos momentos enlazados Con Radio Pastores Y 130M hermanos amados Y por Tuni Radio Voz Evangelica 106.1 FM Y por Tuni Radio Hermano dice el profeta Del Espíritu de Jehová Oye hermanito No puede andar en coordinación Cuando hay Espíritu Santo Usted lo va a dar en pecado Usted lo va a dar en adulterio Usted lo va a dar en coordinación Usted lo va a dar en nuestra ciudad Cuando hay Espíritu Santo Lo que no vía en ella Lo que no vía en ella Es santinado Es santinado Es santinado Es lluvia Es presencia Es gloria O ante el nombre Cuando la mujer Está entiendo Y el Espíritu Santo Lo que en ella Es gloria Lo que en ella Es brindo Con su hermano Se trataba Salva Y el Espíritu Santo Lo que en ella Es gloria De papá En esta hora Por Eriza ¡Aleluya! 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 Y de que está lleno de gente bendecida, de gente, hermano, con fuego, de gente, hermano, con gloria, de gente que está adorando, hermano, a voz en cuello, de gente, hermano, amado, que no hay, hermano, un momento, no hay instrumento, hermano, y el hermano está metido en el fuego, se está sintiendo una gloria, se está sintiendo una corriente, se está sintiendo una presencia, hermano, el Cristo que está en la tierra, en la tierra, bro, la haw 2008, la puerta del pueblo, se está sintiendo una fuente, hermano, que no hay, hermano, que no hay, hermano, que no hay y en la hierba, que no hay, hermano, que no hay, hermano, que no hay, hermoso y humo, porque siKI deba. Y de que no hay, hermano, que no hay, hermano, que no hay, hermano. El Espíritu de Jehová, el Señor, ¿siente usted calga o es lo que siente? El Espíritu de Jehová, el Señor, ¿siente usted? 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 y a su nombre bendito sea el Señor de la gloria Ezequiel 37.9 Ezequiel 37.9 Dios bendiga la radio de la radio pastor radio de la voz evangélica amén 37.9 del profeta Ezequiel dice y me dijo hijo de hombre y me dijo profetiza al Espíritu profetiza hijo de hombre di al Espíritu el Señor Espíritu ven que estaba haciendo hermano amado que está diciendo el profeta que le dice Jehová le dice al Espíritu ven porque mi hermano porque ese pueblo estaba sin Espíritu hermano es que a donde hay pecado no hay Espíritu Santo es que a donde hay contra la vida y no hay Espíritu anda con la canta con los grandes tacones y anda lanzando usted madre del Espíritu buscate la chuleta porque el Espíritu santificna pagaron y año la gloria de mamá el Espíritu santificna siendo gloria del cielo en la hora de poder alucinar el Espíritu Santo hermano lo que no me gusta es más santidad es más dignidad con Dios lo que la mujer tumba es más santidad es más dignidad con Dios a los manos del Señor de los cielos voy haciendo gloria de mamá voy haciendo gloria de mamá en el Espíritu Dios está en este lugar siendo gloria del cielo siendo gloria de mamá siendo gloria de mamá siendo gloria de mamá nos estamos viendo hay poder hay poder hay poder en la sangre de Cristo gozando no se vaya a quedar sin la sangre ¡Aleluya! 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 ¿Qué escribe? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Usted cree que esa gente que está en una pantalla viendo un gran partido y los fútbol están llenos del Espíritu Santo ¡Aleluya! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mire lo que dice la palabra! ¡Mire lo que dice la palabra! Y me hizo pasar cerca de ellos por todo este reloj y era esto, esto está, esto está terrible. ¿Cuántos eran? Muchos, muchos. Muchísimos. ¿Cuántos eran hermano? Muchísimos. Y llega uno, hermano, y la viejita, toda una vez, también, con tal vez, en la pared. ¿Qué ha pasado? Es que ando griquita, no lo cante en puerta. Es que ando caer en tu vida, no lo cante en puerta. Es que, es que, es que, es que, es que a la noche no pude dormir, yo no pude dormir nada toda la noche, hermano. Y todo el día hemos pasado guerreando, y ya en el tercer tiempo de oración, y ahora en la tarde, yo me sentí, hermano, amado físicamente. A mí, hermano, amado, cansado. Pero yo decía, algo va a suceder, algo va a suceder en esta madre. Algo va a suceder, hermano. Espíritu, sé el Señor de la gloria. Cuando hay Espíritu Santo y usted no puede, pero el Espíritu va a semanal, el Espíritu va a semanal. En cuanto hay Espíritu Santo y Dios. Se va a suceder en la sugerida del enemigo. Pero usted no lo tiene, Dios, de Dios. Tiene la parte del enemigo. Pero lo duda que hice, oh, lo siento, gloria de papá. ¡A las manos sean señores! ¡Se venció por ahí que está abierto! ¡Un montón de gente muerta! ¡Un montón de gente muerta! ¡Un montón de gente muerta! Empezamos desde los pastores. ¡Amén mamá, amén! Uno llega a la iglesia a predicar y aquí al frente están los pastores. Y allá me invitaron a predicar allá en la copa. Y el que no estaba dormido estaba viendo en las piernas a una cipota. El pastor que no estaba dormido, hermano, en el culto le estaba viendo en las piernas a una cipotilla que estaba con un ancho y falta. Está abierto, hermano. Este es lo que ves, le dicen, hermano, el Señor al profeta veo que están llenas las iglesias, Señor. Están llenas de gente, pero hay muchísimos que están muertos. Muchísimas están muertas y porque están muertos, dice el verso 9, porque no tienen espíritu, porque no tienen aceite, porque no hay espíritu santo. Pero no hay espíritu santo, porque no hay espíritu santo, no hay santinado. Dios bendiga la audiencia, hermano, de Radio Pastor. Radio, Radio, hermano, Pastor 1130, mamene. Y Radio, hermano, voz evangélica, estamos enlazados en estos momentos, hermano, con esas dos radios. Y están, hermano, a través de tu miradio. Están, hermano, amados, abstiniendo. ¿Cuál es el tema, secretario? No se vaya a quedar sin aceite. No se vaya a quedar sin aceite. ¿Para qué se ocupaba el aceite? Para que las lámparas, hermano, tuvieran que ser vidas. ¿Para qué se ocupaba el aceite? Ya está la hermana, la joven metiendo de fuego a la bendición de la hermana. ¡Gracias! Estamos aquí, hermano. Y el hermano amado, hasta así le hace. ¡Gracias! Ya va a tirar, hermano, la de Michael Jackson también, hermano. Amado, a voz de santo. No, mi hermanito amado. Dice, hermano, que estaba en lo que está viendo, profeta. Un montón de viejitas renazadas. Un montón de pastores renazados. ¿Y por qué está pasando eso? Ese que 379 dice, ¿por qué? Es que no hay espíritu. Y el que no tiene espíritu está bueno. Y el bueno lo lleva de la orejita, dijo un diablo. El bueno lo lleva en mano del piso y lo lleva a Satanás. Pero el que está vivo va a responder. ¡Gracias! 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 dice y por cierto resecos hermano es que yo no siento nada y que va a sentir pues el hermano vale a hablar lengua y usted no siente nada hermano 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 y nos estamos hablando hermano de cualquier hermano de cualquier hermana porque hoy hermano cualquier cualquier chanquitudo hermano se levanta hablando lengua se levanta propetizando y dice nosotros 100% profeticos pero donde ha dejado la santidad perversa donde ha dejado la divinidad donde ha dejado la violencia oye Dice ¡Gracias! 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 No se vaya a quedar sin aceite, y a su nombre, y a su nombre iglesia, libro de hermanos amados, primer libro de Reyes, capítulo 22, y a su nombre, poder en la sangre de Jesucristo, que vive, 22.5 dice, Y volvemos a salvar al rey, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová, entonces el rey de Israel reunió a los profetas, ¿cuántos? Mandó a traer a 400 muertos, hermano, 400, ¿cuántos mandó a traer? ¿Cómo estaba aquella congregación? Llega. 400 perversos, hermano, hermano, y le empiezan a hablar, iremos a la guerra o la dejaremos, ¿entiendes? Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales el tipo iría a la guerra contra Ramón de Galahá, con la dejaremos, y ellos dijeron, sube, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sube, le dijeron ellos, ¿por qué? ¿En nombre de quién están profetizando? Santo Dios, hermano, amado. O sea, que estos perversos, hermano, se hacían llamar pentecostales, estos perversos se hacían llamar hermanos amados, se hacían llamar hermanos proféticos, estos perversos, hermano, 400 a 1, profetizándole. Pero dice el verso 7, hermano, dijo, Zafán le pregunta, ¿hay todavía alguien que tenga Espíritu Santo? Es que estos 400 no me convencen, óigame bien, hermano, todavía hay uno, pero 400 contra 1, ¿quién es más, hermano, amado? 400 contra 1, ¿quién es más? Todavía hay uno, dice, hermano, si ya 400 perversos se profetizaron, ¿para qué va a oír la voz de otro? Pero el gente no estaba muerto, el de mandado sin aceite, el de mandado sin aceite, el de mandado sin aceite, el de mandado sin aceite. Por aquí, en línea de Barcelona, es cantar la presencia, este hombre selectía, un santo de la gloria de Dios, un santo de la gloria de Dios, un santo de la Gran oftea, un señor de la gloria de usted, el de la congrución, el de la totally destroyos, el de la orgullo, el de la debúsqueda. ¿De dónde venís mis carigas? No me pide a beber el partido de la Champions, hermano. Pasito, no te quedo, sin ti yo me muero, ¿no? Aleluya. Pasamos reuniendo la ofrenda y me echó para la ofrenda, pero se fue a comprar una camisa de paz. Se fue a comprar una camisa de la Alianza o del Águila. Estamos aquí. Se fue a comprar una camisa y como ves, hermano, hay gente, hermano, amado, que tiene un gran tufo a dinero. Que yo me voy a poner una camisa de Barcelona, de esas invitaciones. Oh, tiene que ser de las originales y no valen 100 dólares, hermano. No sé cuánto vale, que me interesa, pero vale bastante. Hermano, amado, ya está con todo. Hermano, cuando va a echar el gole, hermano, amado, el piojo, hermano, con la puta. O la la banda, hermano, amado, el talaje, hermano, amado, es madrita y zapatea. Pero aquí en mi iglesia, os pica a los perversos, no se les oye, gloria a Dios. Amado, sea el Señor de la gloria, de la comprensión, no se les escucha. Hermano, una aleluya, por cada vacío, por cada acento, a su nombre. A las manos, sea el Señor de la gloria y a su nombre. ¡A la gloria! Oh, Dios bendiga la audiencia, hermano, de Radio Pastor 1130M. Esta radio está, hermano, allá en Santa Ana. Y están a través de Toti Radio, hermano. Radio Voz Evangelica 106.1 FM. Y están a través de Toti Radio también, hermanito amado. Quien vive iglesia del Señor, bendito sea el Señor de los Cielos. Dios bendiga, hermano, la verdad, la audiencia. Estamos meditando bajo el tema, no se vaya a quedar sin aceite. Aquellos profetas le dicen a este pícaro, le dicen a este adultero. Hermano amado, anda la guerra, porque Dios va a quedar despertando hoy, hermano. Dios no camina con reivirte, hermano. Dios no camina con perteneces, hermano. Dios no camina con títulos. Dios no camina con santo, hermano. Amado a los cielos, gloria de papá. Dios no camina con chiquiturri. Dios no camina con chiquitudo. Amado a los cielos, gloria de papá, hermano. Y le dice, hermano, no habrá otro, le dice, hermano. No habrá otro, le dice, Rosa Padre. Y me gusta lo que dice, hermano, acá. Si hay otro, dice, pero ese ante Espíritu Santo, ese es legalista, ese es muy radical, ese es muy rajatabla. Ese es Micaías ante Espíritu Santo y de ese no me puedo esconder. Ese va a venir y me va a venir a sacar los trapitos. Y el rey José Padre dice, mami, así el rey, oígame bien, es que yo los mando a ver. Porque nunca me habla bonito, siempre me habla bien feo. Es que ese bien ofensivo, es que ese delineado de las cejas, ese me señala la minifalda. Es que Dios es santo, me perversa, Dios es santo, me perversa. Dios, santidades, vaya mal al hombre, hasta morir los sacerdotes aquí. Que esa madre de poder alabado sea el rey de las roñas. Dios vive, y a su nombre. Allá llegamos a una iglesia, yo bendiga a mi hermano Tony Campos. Que la era un asustado, hermano. La presidenta de un minifalda. La vicepresidenta también. La diputada también. La alcaldesa también. Es como un doctor de cargo que tienen ahora. Y cuando llego yo era hermano amado, y empiezo a hablar de las minifalda, lo hicieron así. A este mejor no lo hubieran traído, pero Dios nos había llevado ahí. Me dice mi hermano Tony Campos, lo vamos a traer aquí a Estados Unidos, pastor. Tal vez dice que le dijo al pastor de él, tal vez no nos deja vacía la iglesia, hermano. ¿Me está oyendo hermanito? ¿Qué es lo que ves? Le dice hermanos, amados. ¿Qué es lo que ves? Le dice hermanos. Amados, acá dijo, zapá, le pregunta. Hermanos, a mi caída. ¿Qué es lo que ha recibido? Pues lo que yo he recibido ahora, perverso. Es que Dios te va a meter el hacha por pícaro. Es que Dios te va a arrojando, alabado sea el Señor de los cielos. Es que Dios te va a hacer el capítulo 3. Te va a caer hasta puertas, mi hermano. Para caír el árbol, árbol menorado en fruto, va a ser tornado. Y me van a meter el fuego por pícaro, alabado sea el Señor de los cielos. Quiero el fuego que yo quiero, el fuego del Espíritu Santo. El fuego que yo quiero, es el fuego del Espíritu Santo. El fuego que yo quiero, el mando en este lugar. El fuego que yo quiero, el mando en este lugar. Alabado sea el fuego de la madre. Hacia Dios en la hora, tú le gusta. ¿Quién vive? Tú. Dios te diga a vidas que se están reconciliando a través de la radio, hermano. ¿Quién vive, hermanito? Tú. Dios te diga a vidas que se están reconciliando, hermano. ¿Quién vive, hermano? Tú. Este Dios es real, pues yo no sé, Dios te lo crees, hermano amado. Este Dios es real, hermano. Este Dios es verdadero. El digno sea el Señor de la gloria. Amén, hermano. Este Dios es verdadero. Allí llega, hermano, mi caída. Hermano, ¿y cuál es la palabra que ha recibido, mi caída? Pues la palabra que yo he recibido. Es Dios que van a meter el hacha por perverso. Es Dios que van a meter el hacha por aguado. Es Dios que van a meter el hacha por pícaro. Ellos te van a meter el hacha. Oigan, me viene, hermano amado. Bendito sea el Señor de los cielos. Pero al menos se está metiendo en el fuego. Va a salir con gloria. Va a salir con presencia. Va a salir con moción. Va a salir con poder. Va a salir con la gloria. Que Dios me 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 la gloria. Que Cristo me la gloria. No, dice ese, no me lo traigan. Ese no me gusta, no me habla. ¿Qué bien, hermanito? Ese no me gusta, no me habla. Ese es muy fuerte. Predique ese hombre. No te siga hoy una viejita, hermano. Ayer mexicano. Hermano, con el pelo pelón. Hermano, pelón a la viejita. Con el pelo bien tapado. Como que era la ruta. En pantalonada. Bien pintada. Mi hermano amado. Bendito sea el Señor de los cielos. Dice el nombre. Yo a mí me gusta el evangelio. Digo que no. Que ya me estén tirando. No me gusta. No es que esto no es tiradera. Mi hermano. Ese es lo que le digo así. Lo que dice la palabra. Buscando desde el verso. Que Dios me va a ir tirando. Buscando desde el verso. Que la voy a ir tirando. Tanta más. Mi alma alaba. La gloria del torneo. Venés la gloria poderosa. Que a su nombre, iglesia. Que a su nombre, la de palma. La gloria. Venés la gloria poderosa. Venés la gloria. Venés la gloria. Venés la gloria. A Cristo del cielo. Venés la gloria. Venés la gloria. Venés la gloria. Dios bendiga la radio. Pastor, hermano, amado. Radio, voz evangélica. ¿Quién vive? Cristo. Vamos enlazados. ¿Cuál es el tema, secretario? No se vaya a quedar sin aceite. Santo Dios. Y a su nombre. No se vaya a quedar sin aceite. ¿Quién vive? Tú. Mateo, capítulo 25. Venés conmigo. Y a su nombre. Bendiga radio. Radio, voz evangélica. Hermanos, amados. Amén. Mateo, capítulo 25. El poder en la sangre de Jesucristo. El bueno es Cristo Jesús. Y a su nombre. Dios. Y a su nombre. El símbolo número 2. 25. 2 de Mateo. Que bendiga ese cuerno. La audiencia, hermano, de Radio Pastor. Radio, voz evangélica. Dice mi hermano John Hernández. Desde Facebook. Dice que cuando se tocan estos temas. A la gente no les gusta. Aleluya. Ah, en el cierto lo que dice el hermanito. ¿Quién vive? Tú. Sí, como vamos a un grande compolero, hermano. Claro. Gloria, Dios. ¿Qué hora es la novela? Alto. Allá, mirada de frente, de la pantalla, hermano. En el sillón, hasta la anda, hermano. Por supuesto. Ay, la guía, la guía. Hasta como un tomate de limonada. Hasta la tarde. Y pasa a los cintotillos, hermano, como decimos en el tratador. O como en los patogos, como dicen en el guatemano. No hay que ir para afuera. ¿Vale? Pero la Biblia, mi hermano. No la lee. Pero ahora desde el culto, hermano amado, le agarran la juego. Vamos a ir, hermanito. Dice el ateo 25, dos hermanos, cinco de ellas. Eran prudentes. Cinco de ellas. Insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas. Que no tomaron. Que no tomaron. Que es lo que nos lleven con un montón de cristianos. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque hay un río. Que representa, hermanos, el aceite. Que representa, hermanos, el Espíritu Santo. Cuando habla de aceite, hermano amado, en estos versículos está hablando. El Espíritu Santo, mi hermano. Y aquello que usted, hermano, se paren frente a la pantalla. Y el pan que gira la novela y dice yo que voy a estar viendo esa locura. O se paren frente a la pantalla. Y se le aparece, hermano, una top model. 90, 60, revienta. Hermano, con el estómago. Hermano, como que es la espalda del plato. Hermano amado. Y la me viene hasta con un narito metido. Y usted dice, Jehová, me reprenda a San Aná. A la mano sea el señor de la gloria. Con la santidad y el amado del Señor. La santidad y el amado papá. Rosal de la gloria de la paz. La santidad y el amado papá. La santidad y el amado de la paz. La santidad y el poder de la sangre de Cristo. De repente que se demueve los ojos como que son ojos de chivorcado, hermano. Porque hoy, hermano amado, para afuera se miran unas cosas. A ver, mamá, que sale, hermano, a la calle, de la garpija para arriba, formografía. Una garpijita, hermano amado, como de 10 años, teniendo todas las carapachos. Señal, hermano, todo el carapachito, hermano. Y unas ancianitas, hermano amado ya, hermano de 90 años y con unas lícaras. Y hermano, hasta con unas camisitas así cortadas que se les caen todos los pellejos de la panza. Y hermano amado, y me dicen que es terrible está esto. Oígame bien, hermano amado, bendito sea el Señor de los cielos. Pero Dios, hermano, es fiel, hermano, y es verdadero. Porque manda la palabra, porque manda el mensaje, porque manda el pego, hermano amado. Hay poder en la sangre de Jesucristo, hay poder en la sangre. Hay cordero en esta obra poderosa. Las insensatas, ¿qué le hicieron? Agarraron las pinzas para sacarse las cejas. Agarraron las colmeras. Agarraron el hermano para colocharse las pestañas. Le metieron, hermano, el pintaguña, hermano, a la cartera. Pero la Biblia no le echaron. Pero el velo no le echaron. Pero la pandereta no le echaron. Pero el ignario no le echaron, hermano. Y creen que vinieron a la iglesia a pintarse todos. En la escasa de Dios y puerta del cielo. Y creen que vinieron a la iglesia a pintarse todos. En la radio audiencia de Radio Pastor 1130M. Radio hermano, hoja evangélica, 106.1 FM. Y a través de Tuni Radio. Que vive en ese. Y a su nombre. Amén. Bendito sea Jesucristo. ¿Cuánto llevamos ya? Cinco minutos, ¿ya vamos? 52 minutos, ¿ya lo sintieron ustedes? No, pero mire yo como estoy deshidratado. Aleluya. Estoy deshidratado, ¿ya? Mire que bendición más grande. Cinco de ellas eran prudentes. Y cinco. Como dijo un hermanito allá en Mexicano. A las pantutas. Cinco de ellas eran sabias. Y cinco eran pantutos. Estás viendo. Dice Isaías 61.1. El Espíritu de Jehová. El Señor está sobre mí. ¿Qué pasa cuando lo ha ungido, hermano? El Señor. Isaías 61.1. ¿Qué pasa cuando lo ha ungido el Señor, hermano? ¿Qué pasa, mi hermano, cuando lo ha ungido el Señor? El Señor me ha enviado a ver el partido de fútbol. Aleluya. ¿A qué le ha mandado? Al Salón de Belleza. Darse entre horas de la pistolea y de la machetea y de la planfee. Les pistolearon el bailo de los macheteados, de los planafiados, de los brillados, de los tineriados. No, hermano, no. Dice que los abrigos. Y los ha enviado, hermano amado, a predicar. Pero no cualquier mensaje, hermano. Y vente mensaje de poder. Vente mensaje de sacudio de odio. Vente mensaje de sacudio de chuta. Los santos llenos de gloria de papá. En esta hora podemos alabar. Alabar, gloria de papá. Es tiempo de oportunidad. Para que la iglesia se repare el Cristo y las viernes. No podemos estar, hermano. Amado todos los quichiguanchis. No podemos estar, todos los quichiguanchis. No podemos estar, todos los chiquichurris. Amén. Me ha enviado a predicar. Es lo que muchos no están haciendo ahora. Si no se han ganado ni su propia alma. No estoy viendo. No se han ganado ni su propia alma para Cristo. Porque no hay aceite. Porque no hay Espíritu Santo. ¿Cómo está la iglesia? Dijo Pablo de Éfeso. ¿Cómo estaban? Dormidos. Y otros tirados entre los muertos. ¿Y el que se vive entre los muertos? ¿Para qué se vive entre los muertos? Para hacerse el muerto también, hermano. Pero el que está entre los muertos, hermano. ¿Y esa tu visión? ¿Cómo la puede aguantar? ¿Cómo puede aguantar? Hermano, allá está el hombre entre los muertos, hermano. ¿Y qué es lo que habla de esos hijos del diablo muertos? ¿Qué habla? ¿Qué es lo que habla de los muertos? Te voy a contar un chiste de este pibio, hermano. Yo quiero un chiste muerto, rebelde. Y lo que estamos vivos, lo que queremos es el marcado del cielo. Porque queremos este ser. Te voy a contar un chiste. No, yo no quiero un chiste. Lo que quiero es palabra de Dios. Palabra de Dios. Ahora que vamos a hablar de una forma. Eso es lo que quiero. ¿Me entendió? Levántate dentro del muerto que te están hablando. Se jazca de todas las mujeres que tienen a los perversos. Vamos a orar. Vamos a orar por esas vidas. Para aquellos que están a través de Radio Pastor 1130N. A través de Radio Voz de Matéfica 106.1KM. A través de Tom y Radio. A aquellos que quieran recibir al Señor en esta hora. Dígale conmigo, Señor Jesús. Hoy te recibo como Señor y Salvador. Creo que eres Dios. Que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Perdóname. Vive mi nombre y me ayudo de la vida y saludo a mí. El que se va a reconciliar con el Señor a través de Radio Pastor. A través de Radio Voz de Matéfica. Sabe que le han dado fallado al Señor. Pero hoy se quiere reconciliar. Hoy te pido que me perdones, que me restaules, que me levantes. Vamos por esa vida. Los que se entregan a ti, Señora. Vamos por esa vida. Los que se reconcilian con usted, Papá. Vamos por aquel que esté enfermo. Por aquel que está pidiendo por restauración. Por aquel que está pidiendo por sanidad. Por aquel que está pidiendo por provisión. Por aquel que está pidiendo por fortaleza. Clamo en esta hora, Padre, por la radio audiencia. Padre de Radio Pastor 1130M. Por la radio audiencia, Padre Santo. De Radio Voz de Matéfica. 106.1 FM. A través de estudio y radio. Hasta donde está llegando esta señal, Padre Santo. Aquí estamos desde el Salvador. Como iglesia, pacto de Dios. Juntamente con mi hermano Melo Berrillo, Padre. Clamamos por esa vida, Papá. Bendice esa vida. Bendice, Padre Santo. A los que están en cabina. En esta hora de poder. Llega con poder. Llega con milagros. Llega con sanidad. Llega con liberación. En el nombre de Jesús, Padre. Para la gloria de tu nombre. Oh, bendice ese pueblo. Que está a través de Facebook. En esta hora, Jesús. Padre Santo. Dice esa vida, Papito Lito. Dice esa vida, Padre Santo. Dice este pueblo que está aquí presente. Para el nombre de tu nombre. Gracias y adiós. Amen.